¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal de JuanCatroy360 En esta oportunidad voy a enseñarte a cómo tú puedes convertir este wallpaper en un wallpaper mucho más pro en formato Edge Así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno, comenzamos rápidamente con este video No va a haber videos antes de la intro porque me habéis dicho que me demoro muchísimo en editarlo Porque no tengo una buena PC y al fin tengo que editarlo con el de YouTube y otra cosa Y pues se pierde muchísimo tiempo hasta el video final Así que le vamos a dar en Jetta Picture, importar foto desde galería Vamos a seleccionar nuestro wall, en este caso es el del monito Así, le vamos a dar en efecto, insertar foto Luego vamos a seleccionar la plantilla que les dejaré en la descripción junto con la aplicación de Pixar Pro Le vamos a dar OK Y en la segunda, en la tercera opción donde dice Cut Out Le vamos a dar donde dice Blind Mode y le damos en Add Y de esta forma el efecto en PNG en formato web PN Se nos va a aplicar de nuevo a la foto o wallpaper que ya hemos puesto Y le vamos a dar en Guardar Le vamos a dar No porque esto es para guardar el efecto Entonces le vamos a dar acá donde dice Exportar Y le vamos a dar en Save Pictures o Album Seleccionamos la ruta En este caso quiero que se guarde en la carpeta de Pixar Pro Y listo, nos dice que el wallpaper ha sido guardado correctamente Entonces ahora lo que restaría para poder aplicarlo es ir a la galería Buscar la carpeta de Pixar Pro No lo vamos a ahorrar, le vamos a dar en Aplicar Establecer como fondo de pantalla Esperamos a que cargue Y ahí está Le damos en Pantalla de Inicio En este caso Y pues ya tendríamos el fondo totalmente aplicado Con un formato muy pro Muy guay Y pues bueno Ese ha sido todo el video La verdad esperaba que sea más largo Ya que pues bueno Tardaría un poquito más Pero bueno Para que veáis de nuevo lo vamos a hacer Con otra foto En este caso con la del zorro O lobo como queráis llamarle La verdad que me confundo con eso Pixay Pro Lo abrimos Jet a Picture Galería El wallpaper Efecto Insertar Y vamos a cargar la plantilla Que como digo Se la dejaré en la descripción Aplicar Aplicar Y aquí donde dice Cutout Blink Mode Y añadir Y le vamos a dar en Guardar No Y Exportar Guardar como álbum En la carpeta de Pixay Pro Y bueno De esta manera tendríamos Nuestros wallpapers Aplicados de una forma Muchísimo más pro Muchísimo más guay Para poder tenerlos En formato Edge Le vamos a dar en Establecer como Fondo de pantalla Establecer fondo de pantalla Pantalla de inicio Y listo De esta manera podemos aplicar Este brutal efecto La verdad que está muy bueno Y pues bueno Soy Juanca360 Y nos vemos en un próximo video Déjame tu like Ya que no incluimos publicidad En la descripción Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!